El Club Pourense Baloncesto sigue lejos de la Liga ACB, pero las primeras buenas noticias empiezan a llegar al Club Pourensano. El Consejo Superior de Deportes se reunirá la próxima semana con una delegación del Club Pourensano, entre las que se incluirán representantes de Concello, Diputación y Junta de Galicia. Miguel Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes, escuchará la petición urensana en una semana clave. El Tribunal Administrativo del Deporte ya tiene el recurso presentado por el COP, en el que se solicita la suspensión cautelar a la no inclusión del equipo en la Liga ACB. Ahí se centran las esperanzas urensanas de conseguir una plaza ganada en la pista.